sean bienvenidas y bienvenidos a este nuevo espacio creado para platicar sobre la vida de las y de los universitarios cada semana traeremos a un invitado para que nos platique sobre su experiencia dentro de una carrera universitaria mi nombre es luis estudiante de comunicación amante de un buen libro una taza de café y un buen rock en español que dime las perezas todo luego en todo pero experto de nada es para nosotros un gusto poder abrir este espacio que es hecho para hablar de lo que somos que está hecho para hablar entre universitarios hola a todas y a todos sean bienvenidas y bienvenidos de nueva cuenta a este espacio donde cada semana traeremos a un invitado para que nos platique sobre su experiencia dentro de una carrera universitaria mi nombre es luis quien a lo largo de estos capítulos iremos descubriendo juntos lo que significa ser universitario sin más que agregar comenzamos el día de hoy y como lo leyeron en el título de este nuestro invitado es proveniente de una carrera que vela por llevar la justicia a los diversos ámbitos su nombre es ariana pérez quintanar estudiante de la carrera de derecho en la facultad de derecho de ciudad universitaria se considera tímida pero siempre abierta a nuevas aventuras dedicada y soñadora así que démosle un fuerte aplauso ariana hola hola bien muchas gracias y muchas gracias por invitarme ya te he dicho yo que me emocionaba mucho tu vida no al contrario y me estoy muy feliz de participar en los muchos proyectos que genera tu cabeza gracias gracias no al contrario es para nosotros un gusto que puedas estar aquí darnos un poco de tu tiempo pues si no y contarnos un poco sobre tu experiencia y pues es algo para ayudar a quienes aún están como indecisos sobre que estudiar y en verdad agradecemos que estés aquí hola lanzándote en este proyecto y y que esperemos que sirva mucho pues sí esperemos que le sirva a todas las personas que que no saben qué estudiar todos pasamos por eso y pues en tu caso estamos con la carrera de derecho una de las carreras más siempre digo carreras como clásicas decir que todo el mundo conoce pero me gustaría pero me gustaría que que nos dijeras con tus propias palabras con lo que ya llevas de experiencia que nos dijeras de qué se trata derecho que qué es derecho no vamos a como de la persona que va a entrar a derecho que qué es lo que va a haber ahí con qué se va a encontrar pues se va a encontrar con un montón de cosas la verdad la carrera de derecho no digo que como matemáticas o así pero cuando entras a derecho vas a empezar a conocer relaciones de personas relaciones de las personas con sus cosas relaciones entre estados es un mundo la verdad y no sé a mí me parece muy importante dices clásico no creo que clásico pero quizás importante en todo lo que hay en el mundo encuentras derecho en todo en todo en todo y es lo primero que te dicen en todos lados hay derecho hay derecho cuando sales a la tienda y vas y te compras una tóxica allá hay derecho vas manejando tu coche allá hay derecho en todo el derecho entonces yo siento que la carrera te pide muchísimo pero si tú te sientes capaz pues está cool porque te motivas a ti mismo a conocer y conocer y conocer y conocer y conocer y conocer y conocer más cosas de todas las ramas que te puedas imaginar ya no sé qué más decir de derecho la verdad qué pregunta tan difícil sí sí es una pregunta muy difícil creo que cualquier carrera no sea como el definirla o el poder dar como una impresión de lo que es 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 complicado no y creo que como bien lo dices no creo que derecho pues es algo que está es digamos es parte de las ciencias sociales y justamente no al mientras exista sociedad mientras existamos grupos de personas pues ahí se va a encontrar como bien dices en la parte de derecho no hay aparte no sé qué no sé qué opinas tú digamos que generalizando o desde la perspectiva de afuera siento que derecho digamos que su objeto de estudio son las leyes estoy en lo correcto o es equivocado pues no sé si sean las leyes yo creo que las leyes totalmente son importantes pero estás de acuerdo que no sirve de nada una ley si no haya quien aplicarla entonces no estoy muy segura de que las leyes yo creo pues dicen que los abogados nada más son chismos porque quieren resolver problemas no pues más o menos por ahí va la idea no puede que sea muchos más o menos sino de que pues sería más la sociedad la sociedad siempre está en conflicto que si no nos gusta una cosa que si nos gusta la otra entonces pues las leyes van a ser esa herramienta van a van a materializar todo lo que se busca porque el derecho busca ay ay lolita ya la mod este el derecho busca un bien común para todos para todos busca que todos estemos en armonía busca que todos nos respetemos entonces una ley pues te va a pedir o te va a exigir que respetes o de no matarás a otro pues están pidiendo que por favor no mates a nadie no y si lo vas a hacer bueno pues entonces ahí haría una pena si me doy a entender como que la ley es la herramienta pero en sí el estudio pues las cosas que hacemos como personas en la sociedad sí sí ya estamos como o sea sí justamente no es encargarse mucho más de estos fenómenos no como bien dices que que pues siempre al ser todos muy diversos tenemos ideas diferentes no somos mundos diferentes pues sí no como dices a veces entramos en conflictos y como lo mencionas no no solamente a nivel entre personas no también entre países no se es como a nivel a escalas también mundiales hay estos conflictos estas diferencias no y a través del estudio de estos fenómenos pues se generan herramientas como son las leyes correcto exacto 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 tú lo dijiste muchísimo mejor deberías estudiar derecho no es que es que mira más o menos entiendo un poco derecho porque tuve una materia de derecho en mi carrera entonces por eso es que más o menos le doy a la hilacha pero no no así tan perfecto pues sí te digo que el derecho está en todas partes yo creo que muchísimas carreras han de tener una una materia que tenga que ver con derecho porque para todo para todo aplica sí exacto la verdad sí no y es pues sí eso es una forma de llevar a cabo una relaciones mucho más sanas mucho más sin que estemos ahí ahora sí que peleándonos siempre exacto y ahora sí que trasladándonos a otro a una de las cosas más interesantes saber cómo fue que te decidiste por estudiar derecho o sea cómo fue que dijiste yo voy para derecho y siento que aquí es lo mía pues desde chiquita yo quería ser abogada y yo te soy bien honesta yo fui como Barbie yo quise ser veterinaria doctora chef astronauta todos pero pero abogada ganó la verdad y cuando estaba en CCH ya teníamos que escoger escoger nuestra carrera para meter el pase pues me pregunté qué quiero ser y qué quiero hacer en mi vida yo pues ya me puse a pensar y pensar y dije ok quiero defender a la gente que lo necesita porque sé que hay muchas personas que no son escuchadas yo quiero darles esa voz quiero resolver problemas para que la gente ya no esté tan estresada tan tan triste pero principalmente dentro de mis posibilidades quiero aportar mi granito de arena al mundo aunque sea en algo muy pequeñito yo quiero hacer el bien entonces pues es difícil es difícil ya que estás en derecho de desechar hay cosas que te causan conflicto con tus ideales pero pero en esas voy en esas voy por eso supe que quería el derecho porque yo dije a ver yo quiero ayudar al mundo pero me da asco la sangre entonces medicina totalmente no después dije no soy buena para la ciencia entonces biología y esas cosas totalmente no pues en mi mente y siempre había pensado en derecho 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 y dije bueno tal vez sí es derecho y sí estoy feliz tomé una buena decisión yo creo sí y creo que es algo curioso que he estado como checando es que siempre damos como estos recorridos de andar como saltando en diferentes posibilidades ¿no? es como que siempre tenemos diferentes ideas antes de elegir una carrera es como que saltamos en diversas ajá yo ay te voy a confesar este hasta pensé en arquitectura hazme tú el favor no no es lo mío de plano no porque arquitectura es algo malo yo lo saturo muchísimo pero yo sé que es algo que no está en mis capacidades entonces pues sí se trata de ir conociendo las carreras de ver que de que tratan de así yo siento que esta es una buena herramienta para eso mis aplausos para ti muchas gracias pero sí justamente ¿no? es ir explorando saber como de cuál es el contenido de las carreras y también explorarse a uno mismo ¿no? tú decías tenías un objetivo ¿no? que es ¿cómo quiero aportar algo? quiero hacer cambios dentro de la sociedad cuáles son mis posibilidades ¿no? ¿de dónde puedo hacer eso? y es una también es una guía ¿no? es una forma de guiar tu decisión y que es algo muy importante ¿no? sí definitivamente sí o sea tienes que es como muy romántico ¿no? decir ay escucha tu corazón pero pues sí porque lo que tú decidas por tus convicciones por tus ideales eso es lo que tienes que elegir y si te están diciendo no te vas a morir de hambre pues no sé yo tengo un pensamiento que es que cuando las cosas las haces por gusto y por amor las haces bien y las personas que hacen bien las cosas pues muy difícilmente se quedan en la oscuridad ¿sabes? sí brillan por sí mismos entonces estudie lo que quieran prácticamente ese es mi mensaje no sí como dices creo que no es que la idea sea romántica ni nada pero realmente sí cuando eliges algo bueno y más cuando eliges esto que es una decisión una de las decisiones más importantes de la vida ¿no? a veces unos dicen que a veces es como mejor pensar o racionalizarlo mucho estar como muy atento en eso pero a veces es preferible guiarse como por la emoción por ese sexto sentido que te dice como de como que algo te dice que es ahí tú no sabes ni cómo ni sabes si sí o no pero como que sí hay ese ese sexto sentido creo yo sí yo concuerdo contigo y pasando ahora sí ahora un poco más ya a la carrera dentro de ver como sus lados positivos y negativos me gustaría que comenzáramos con los negativos y que me dijeras como cuál ha sido para ti lo más difícil o desafiante dentro de la carrera híjole no a ver más difícil de mi carrera eh ah yo creo que ha sido ser fuerte porque tienes que contener un poquito tus sentimientos y yo soy bien sentimental yo lloro por todo en serio entonces cuando hacer casos duros o conocer opiniones muy rígidas cosas de ese estilo pues como que pegan pero el semestre pasado tuve un profesor que dijo que ser sentimental no es nada malo en serio nada malo porque eso te motiva y puede ser que dentro de un juicio estén pasando cosas que te parecen injustas y te dé mucha emoción mucho sentimentalismo pero debe ser como como se puede decir que tranquillarte tienes que pensar con la cabeza fría y seguir y seguir y seguir y ya cuando llegues a tu casa ponerte a llorar todo lo que quieras pero pero cuando estás ahí con una persona defendiéndola escuchando su caso leyendo sentencias injustas así tienes que ser muy fuerte y yo creo que eso es lo lo difícil para mí y eso que yo no he ido a ningún juicio o sea yo nada más he leído me duele o cuando en clases tienes que interpretar algo o así pues sí sí cuesta la verdad sí cuesta pero pero es parte parte de tu motivación bueno a mí me motiva saber que pues es una como una motivación negativa claro pero saber que existen cosas así pues duele muchísimo y te motiva decir yo algún día voy a voy a hacer algo para que eso cambie para que eso deje de pasar porque qué coraje entonces ya me desvió un montón pero bueno el punto es que lo difícil para mí lo desafiante es contener un poco tus emociones y serenarte para pensar bien las cosas que vas a decir que vas a escribir que vas a pues sí que vas a plasmar sí y luego y creo que como dices ¿no? o sea es una motivación bueno y más si lo trasladas a la realidad ¿no? y y como dices a lo mejor tú no has visto como un caso real como dices son parte de lo que lees pero o sea en México sabemos que estamos en un país donde lamentablemente hay demasiada injusticia pues sí o sea es crítico la situación en el caso de nuestro país en diversos ámbitos y y pues sí o sea está 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 fuerte ¿no? como dices ¿no? está bien fuerte pues es que la injusticia está a la orden de un día en nuestra sociedad entonces pues sí lo ves ¿no? y luego de manera desmedida es cada vez casos más fuertes y más fuertes pero pero bueno ya habrá algún momento en el que nos toque aportar algo ¿no? sí y y con respecto a esta parte de 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 tu formación ¿cómo cómo hay cómo es esto? o sea ¿cómo cómo es que cómo cómo explicarlo? o sea llevas o sea lees como los casos y y ¿cómo es eso? o sea ¿cómo es ese proceso en el que te das cuenta de que tienes como que contenerte de tus emociones? pues tomando el ejemplo de mi clase del semestre pasado eh se llama retórica e interpretación y tiene un nombre bien largo pero me acuerdo de esas dos palabras este pues nos dejaba leer sentencias primero teorión teórico primero teórico pues cómo se formula una sentencia cómo se cómo se va plasmando cómo por ejemplo los argumentos cómo se dividen todo ese tipo de cosas que es más de teoría después ya en lo práctico pues ya nos ponía a leer este pues sentencias sentencias por ejemplo de la corte iberoamericana eh casi y por ejemplo la que me acuerdo de un niño que tuvo un accidente en un espacio público porque el estado no tuvo la precaución para retirar ciertos artefactos que habían ahí ¿no? entonces pues este este niño tiene una serie de complicaciones y y ya para no hacerlo muy largo que ese niño si tiene una pérdida en su salud o así entonces yo cuando me di ese ese bueno cuando me dio el sentimiento cuando leo que tiene que recurrir a un montón de instancias porque no le hacen caso psicológicamente no está bien o a consecuencia de lo que ha pasado el gasto económico que genera a su familia todo este procedimiento legal entonces pues te das cuenta que dices ¿por qué necesidad tiene ese niño para empezar de haber tenido ese accidente? y ya que las cosas pues sí las cosas pasan ni modo pero debes dar solución y que no le prestes atención que lo minimices y este tipo de cosas pues sí duelen y entonces después el profesor nos puso a como a defenderlo ¿sabes? pues nosotras éramos como la abogada como si el caso no se hubiera resuelto todavía y pues estuvo muy divertido bueno en el aspecto en que ya empiezas a sentir esa emoción de decir ya me quedó abogada hasta me puse mis aquí y todo entonces te lo tomas más en serio y es ahí donde entra el sentimiento no sé si me estoy dando a entender sí sí o sea a través de de como dices es algo o sea es algo que está en un texto o sea te explica como la situación pero empiezas como a vivirlo ¿no? o sea a partir de lo que estás leyendo lo vives y empiezas a adquirir como esa emoción ¿no? y aparte a través de esta práctica que ejerces y pues sí o sea incluso hasta comentas como cuál es el caso y pues sí dices como de vaya ¿no? qué complejo caso ¿no? ¿cómo? sí 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 y pues también pensar en que en que estas cosas pasan a diario ¿no? todavía más duro sí pero sí en la formación de al menos en la facultad pues hay materias tanto prácticas como teóricas y ejemplo por ejemplo la materia de oratoria para que aprendas a hablar espero que en este podcast no voy a estar quedando de ver pero pero sí oratoria retórica pues ya te empiezan a uniter en este mundo de echar el choro o de al menos haberte expresado y pues las otras teóricas ¿no? que es la base sí del team choro sí la verdad sí somos colegas en eso somos colegas en eso igual aquí pues claro por eso nos llevamos bien también hay que echar aquí chorillo no pero pero en tu caso es como más así de de que llegas incluso a subirse los ánimos ¿no? imagínas sí los debates así de ah te quiero romper cortar la cabeza sí en la facultad hubo un debate este bueno fue virtual participaron unas compañeras y me ha dado mucha risa porque hablaban sobre temas de la pandemia entonces pues era muy divertido ver como las cosas que estaban estábamos viendo en la clase pues ya les estaban poniendo en práctica en pues en el debate y era muy divertido wow no sí porque se llevaban bien pero pero en el debate pues ni modo cada quien solito sí hay que hacer esa distinción ¿no? afuera eres amigo adentro ya ya es tu adversario sí sí pero pero hay que tener en cuenta también el cariño no es que yo siento peor wow y bueno ahora sí que trasladándonos al otro lado de la moneda de la carrera ¿qué consideras que es como lo más agradable satisfactorio de ella? lo más satisfactorio de mi carrera pues me cuesta trabajo pensar en una sola entonces me voy a ver sin el atrevimiento de decir más de una sí adelante yo creo de mi carrera específicamente de mi carrera sería ver que las cosas cuando se hacen de la forma correcta cobran un sentido positivo que las decisiones que se toman como sociedad son muy importantes y cuando se llega como a este consenso para bien de todos se materializa todo lo que ves en la escuela eso es lo bonito ¿no? es decir pues en la escuela vemos un montón de cosas un montón de conceptos un montón de teorías pero ya verlo hecho en una persona en que se le resolvió algo que por lo que estaba pasando y se le resolvió para su bien y eso es wow me gusta me gusta después la segunda cosa yo creo que sería más encaminada a la facultad y es que encuentras personas increíbles muy muy agradables también no lo generalizo ¿no? también hay de todo hay de todo en esta vida pero me he encontrado en la facultad con personas fascinantes tanto alumnos como maestros hay maestros que se apasionan muchísimo dando su clase hay hay alumnos que son en serio compañeros en serio en serio son muy solidarios incluso ahorita en la pandemia en donde pues no nos conocemos físicamente a todos ¿no? bueno algunos pues si los conocemos pero la mayoría son nuevos o algo así y pues que ya estemos compartiendo clases a distancia y aún así se genere como que ese vínculo no sé a mí me parece maravilloso en los grupos de whatsapp ¿no? por ejemplo que conocemos stickers y ya después ya están compañeros no entiendo están compañeros se me fue en internet y no, no tengo lo último pasar y cosas y eso no sé a mí se me hace muy 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 padre y yo creo que la última cosa que es de lo más satisfactorio en mi carrera es personal es que estoy avanzando en este proceso para llegar a ser la persona que quiero ser el hecho de ver que cada vez conozco más autor que escriben con un lenguaje más especializado y poder entender aunque sea una pequeña parte pero entender me parece no sé me gusta mucho me emociona mucho porque pienso en mí vean y sé que hay un progreso aunque sea chiquito pero sé que hay un progreso cuando te cuentan ¿no? que un amigo de un amigo de un amigo está pasando por tal cosa y no sabe qué hacer y ya le empiezas a agarrar el sentido a las cosas que te están contando más o menos tienes noción de qué se trata ¿no? de qué se trata lo que está diciendo el amigo del amigo del amigo que resulta ser en realidad tu amigo y pena decirlo cosas así pero bueno eso eso es lo que me llena de felicidad en mi carrera que no me estoy estancando si estoy avanzando pasitos pequeños pero pasitos seguros vale y te falta una cuarta son el pilar de la una no no me digas no me digas pero no es cierto no es cierto es no pero son puntos muy importantes que mencionas como como tiene su lado agradable ¿no? tanto el poner en práctica pues sí el poner en práctica dentro de la vida social lo que ves el compañerismo que existe y como dices ¿no? el poder desde desde donde estás tú ver el desarrollo que llevas ¿no? el avance que estás bien sí que tú mismo estás como siendo consciente ¿no? decir al inicio yo no entendía nada de esto ahorita hasta donde voy ya ya le agarro la onda y ya empiezo como a ver esto a entender mucho más y que es algo muy muy es muy importante ¿no? de ese crecimiento sí es muy emocionante pues te das cuenta de que estás creciendo y pues eso da un poquito de miedo bueno me da un poco de miedo digo hay que ser responsable de mí misma pero pues a la vez dices wow voy a ser responsable de mí misma sí y bueno aquí este dentro de lo que comentaste quería hacerte una pregunta que es algo no sé muy muy curioso que me he dado cuenta o que algunos comentan a veces sobre que en el caso de la facultad de derecho que es como un lugar muy machista tú lo consideras o lo has llegado a ver así o sea porque es una idea que muchos comentan pero claro alguien que está afuera que no estudia dentro de la facultad de derecho pero tú que sí estudias ¿has llegado a notar eso? ajá más que nada sí no pues todo el mundo tiene su idea y ya se siento feo cada quien entra a facebook y veo que puros memes insultando a mi facultad así siendo feo oigan pues la verdad es que sí sí hay un montón de personas machistas digo personas porque pues no necesariamente hombres ¿verdad? pues sí la verdad es que sí no no te lo podrían negar por nada del mundo hay un ambiente un poco tenso en mi facultad el ver que pues hay personas que que cometen cosas que no deben y siguen dando clases por la poca empatía que tienen algunos profesores o algunos compañeros con las cosas que pasan en el resto de la sociedad pues sí duelen ¿no? porque pues están estudiando pues una carrera social entonces que no que no sientan empatía que no comprendan lo que está pasando pues sí sí duele sí duele porque a futuro son personas que van a no sé van a tener un cargo público van a defender personas y esperarías que por ese motivo fueran más comprensivos que se tomaran el tiempo para escuchar a las personas pues sí que fueran empáticos pero pues no lo son no todos igual no quiero generalizar pero pues sí sí existen personas muy empáticas y existen personas muy groseras y yo creo que en toda la unidad ¿no? pero en mi facultad pues sí es algo muy grave que pasa al menos en mi facultad sí es algo grave que pasa y hay acosadores yo creo que he tenido la fortuna de que no me han tratado así pero pero no dudo no dudo que exista y sé casos y con el famoso tevero ¿no? de tanto por maestros por compañeros por por personas que de verdad dices es muy injusto pero pues sí son cosas que pasan y deberían dejar de pasar y espero en algún momento dejen de pasar porque es lo que se exige continuamente y también espero que en algún momento pues digamos más que no más bien que dejemos de ser la burla por eso ¿no? porque sí es duro es duro ver que la casa de la justicia y no sé qué tanto y pues adentro no vemos lo mismo ¿no? Sí y tocas un punto muy importante ¿no? que dices sí sucede pero también es como ser un poco más críticos ¿no? de saber que pues sí o sea también en otras instituciones también está pasando lo mismo ¿no? y como dices tampoco generalizar y decir como que toda la facultad está súper llena ¿no? de este tipo de actitudes ¿no? como tú bien lo comentaste anteriormente ¿no? también hay buenas personas ¿no? hay personas que se ayudan ahí este apoyo solidario ¿no? así que no no todos son malos sino también hay una parte pues bueno ¿no? de personas que que hacen las cosas bien exacto decime bolita ni muy muy ni tan tan exactamente y pues bueno vamos a a pasar a esta parte cápsula intermedia de este ay no yo ando con el nervio intenso por esta parte pero a ver dale dale con nuestra sección favorita de este podcast que ahora se llama exponiendo universitarios sí voy a hacer espero en esta parte agregues un payasito porque voy a quedar pero sin más no bueno en este caso este hicimos aquí un test que es sobre datos curiosos de la constitución mexicana que tanto conocemos sobre nuestra constitución mexicana y pues nada son 10 preguntas tienen incisos A, B, C y y pues nada eso sería la dinámica así que te pregunto ¿estás preparada? definitivamente no pero pues ya ni modo porque no podemos dejar esperando a las personas que nos escuchen bueno aquí aquí como siempre he dicho aquí estamos para aprender todos nadie es experto en nada o sea aún y en mucho tiempo necesitamos mucho más tiempo e incluso aunque salgamos de la carrera siempre sigues aprendiendo cosas nuevas todos los días así que eso es importante y pues vamos a comenzar con la primera pregunta que dice así nombre del teatro donde se realizaron los debates constitucionales donde se dio origen a la actual constitución y te doy los incisos inciso A teatro Iturbide o también conocido como el actual teatro de la república inciso B teatro Juárez o inciso C teatro Morelos ¿cuál es tu respuesta? yo creo que es el teatro Iturbide y la respuesta es correcta ay no me la creo bueno qué bueno que la tuve bien vas muy bien siguiente pregunta número 2 aquí vamos con los artículos así que estate preparada con la constitución vale vale artículo constitucional que contiene el derecho de petición inciso A el artículo número 8 inciso B el artículo número 6 o inciso C el artículo número 10 ok estoy nerviosa voy a decir que el artículo número 8 y la respuesta es correcta sí el artículo número 8 ay dios siento un alivio en mi alma ya ya con esto ya estás practicando para tu examen profesional y ya ya estás en paz estoy andado de reprobar derecho constitucional entonces ay me siento en paz vamos con la pregunta número 3 y dice ¿quién fue perfecto arvisu arcuate? y tenemos los incisos inciso A fue quien escribió la constitución a mano inciso B fue quien llevó la constitución a todos los estados o inciso C fue quien publicó la constitución ¿cuál crees que sea la correcta? yo creo que fue el que la llevó ¿crees que la llevó? sí yo creo no sé estoy nerviosa y la respuesta es incorrecta este personaje fue quien la escribió a mano no me lleva mira pero no te desanimes aún puedes ir por un hermoso 9 aún tienes posibilidades así que vamos sí se puede sí se puede siguiente pregunta ay esta está muy fácil esta es relegalada mira pregunta número 4 ¿qué personaje promulgó la actual constitución de México? inciso A venustiano carranza inciso B francisco villa inciso C francisco y madero cuando dijiste es muy fácil yo dije ay no espero si la sepa porque si no voy a quedar aún peor yo creo que fue carranza la respuesta es correcta sí el señor carranza don carranza don carranza exactamente vamos con la pregunta número 5 y dice sin contar los transitorios cuántos artículos tiene la actual constitución inciso A 123 inciso B 136 o inciso C 126 ¿cuántos tendrá? 136 y la respuesta es totalmente segura de que es 136 correcta vaya yo la verdad no sé sí yo dije no si tengo esa mal de plano estaría mal es de ley es de ley vamos con la pregunta número 6 y dice lo siguiente ¿cuál es el artículo constitucional que prohíbe la esclavitud? inciso A 10 inciso B 1 inciso C 4 el primero y la respuesta es 1 correctísima así el artículo el artículo 1 así que ya hasta aquí ya lleva 5 aquí ya estamos entre un reprobado y un pasar de panzazo ay diosito tengo recuerdos de mi examen de constitucional y me ay hasta se me enchina la piel vamos con la pregunta número 7 y dice ¿cuántos diputados firmaron originalmente la constitución mexicana? inciso A 199 inciso B 120 o inciso C 209 ¿cuántos crees que la firmaron? la firmaron 209 diputados wow respuesta correctísima vas ya vas bien vas bien ya nos faltan 3 ya pasé sí ya pasaste ese panzazo ya ya pasaste ese panzazo pero aún puedes ir por ese 9 mira quedan 3 preguntas pasar es pasar dice de mi glorioso 6H sí cierto sí cierto y este ay no sé no sé si están fáciles o difíciles las siguientes 3 pero vamos a darle pregunta número 8 dice lo siguiente mes en el que entró en vigor la actual constitución mexicana inciso A el mes de febrero inciso B el mes de mayo inciso C el mes de abril ¿cuándo crees que entró en vigor la actual constitución mexicana? está difícil yo creo que en mayo ¿sí? ¿crees que en mayo? sí yo creo que en mayo porque tengo un recuerdo no sé no sé se había presentado en febrero entonces febrero no puede ser yo creo que fue en mayo pero no sé sí luego los trámites burocráticos no pues sí y la respuesta es correcta sí fue en mayo en mayo cuando entra en vigor ay mira la intuición no me falló vas muy bien ya nada más nos quedan dos preguntas pregunta número 9 yo creo que está está fácil año en que se promulgó la actual constitución de México inciso A 1910 inciso B 1917 o inciso C 1927 eso ya está muy fácil 1917 correcto sí ya constitución viejita la que tenemos y pues vamos con la última que te daría el 10 no el 9 definitivo de este de este test y dice lo siguiente ella me quiere regalar un punto sí ella y yo aquí regalando puntos pero pero no aquí no no regalamos puntos lamentablemente y dice lo siguiente durante ¿cuál gobierno se dio la primera reforma a la constitución? inciso A durante el gobierno de Plutarco Elías Calles inciso B durante el gobierno de Benito Juárez o inciso C durante el gobierno de Álvaro Obregón ¿cuándo se le modificó por primera vez? está ahí sí sí esperaba que me dijeras ¿cuál fue el artículo más reformado? algo en el estilo no sé no sé me voy a ir por la por el inciso por el inciso ay no no quiero contestar nada este yo creo que el inciso C y la respuesta es correcta sí fue Álvaro Obregón durante el gobierno de Álvaro Obregón ahí fue su primera modificación ¿sí? sí porque estoy impactada porque la verdad no ni idea sí es este dentro de la historia lo que hace Álvaro Obregón es que quiere modificar porque este men quería reliquirse entonces ahí andaba cortando ahí algunas cosillas más bien lo que él modificó fue que sí se podía reelegir pero tenía como que pasar un periodo o sea después de que terminaba su periodo tenía que pasar un nuevo periodo y luego ya hasta el siguiente periodo podía volver a reelegirse esa fue su modificación que él hizo muy muy mal el el joven tienes toda la razón sí lo vi en mi curso espero jamás escuche esto mi profesor no por mala onda sino porque me dañe mucha pena que no supiera bueno pero te fue bien te fue bien sacaste un grandioso nueve felicidades ¿y qué crees que en la facultad un nueve no sería suficiente no porque yo me crea mucho no porque en el sistema de inscripción te inscribes por promedio el primer día hay varios horarios ¿no? entonces el primer horario es para diez el segundo horario es para nueve punto y cachito y así ¿no? pero la verdad es que muchos tienen buen promedio entonces por ejemplo en el semestre en este semestre que nos inscribimos tengo un amigo que tenía nueve y le tocó hasta el segundo día y pues conforme va pasando el tiempo pues hay menos profesores menos horarios todo así eso sería un punto también negativo para mi escuela bueno yo yo lo veo negativo porque pues creo que nueve no es una mala calificación entonces pues te quedas sin los profesores que querías yo tengo un promedio pues no tan bueno pero no tan malo no tuve los profesores que quería sí creo que creo que la mayoría de facultades está es un proceso similar si es por calificaciones eliges como a los profes y sí luego se vuelve un una desventaja ¿no? el que el que tu calificación pueda estar incluso por una décima o sea te cambian así tiene que esperarse joven sí justamente son cosas de décimas y aún así hacen muchísimo la diferencia sí no manches así que chicos quienes están escuchando esto échale muchas ganas desde el primer semestre para que tu promedio esté alto desde el principio y no tengas tantos problemas para inscribirte porque si te estresas muchísimo yo me estreso mucho y pues no se conformen con un nuevo en constitucional a iniciar pasar es pasar bueno y regresando ahora sí que ya la parte final de de este capítulo las últimas preguntas ¿cuáles son tus planes a corto y a largo plazo a corto mientras estás dentro de la carrera y a largo plazo cuando termines la carrera? mis planes a a corto plazo en la carrera pues sí seguir aprendiendo todos los días aprendo algo y ahorita por ejemplo en el semestre pues es más difícil yo me distraigo muchísimo pero seguir esmerándome aprendiendo aprendiendo espero aprender otro idioma estoy y en eso pero me cuesta trabajo también quisiera participar en las que yo pueda apoyar aunque sea un poquito aunque no sea de mi carrera pero en lo que yo pueda ayudar pues me gustaría unirme y fuera de mi carrera está difícil no sé me gustaría hacer muchísimas cosas creo que un sueño es ser jueza pero sí está complicadito pero bueno se trata de soñar ¿no? y ¿qué más me gustaría hacer? me gustaría pues lo que les decía mi objetivo mi motivación para estudiar derecho pues me gustaría ayudar entonces de la forma en la que yo pueda ayudar pues voy a hacerlo y tengo como que un plan bien estructurado las cosas que me ven llegando las voy a hacer porque creo mucho en que las cosas pasan por algo entonces pues me llega una oportunidad en la que yo pueda apoyar pues lo voy a hacer y ya la verdad no sé no sé qué más contestar en esta pregunta no son metas muy interesantes ¿no? el primero es como desarrollarte profesionalmente echarle muchas más ganas ¿no? y creo que va de la mano ¿no? con el siguiente ¿no? si quieres llegar como a esa meta pues no es imposible todo es posible y yo creo que sí lo lograrás yo creo que sí lo lograrás y ayudarás a mucha gente también espero que sí es porque no sé me daría muchísima tranquilidad saber si sea algo bueno sí no y es necesario ¿no? o sea tener pues profesionistas ¿no? que tengan esta visión de generar un impacto positivo dentro de la sociedad y eso es muy importante ¿no? o sea creo que independientemente de la carrera todo profesionista que esté formado en valores que esté formado en esta mentalidad de de buscar lo bueno lo positivo creo que siempre va a ser lo más importante ¿no? y y eso nos va a dignir como personas en en el futuro sí yo yo concuerdo concuerdo y pues ahora pasando ya a la última pregunta bueno esta siempre digo no la considero como pregunta es la la parte de de ofrecer de hacer deseable tu carrera ¿por qué le le recomendarías a alguien que estudiara estudiara derecho a alguien que esté interesado o que puede que esté dentro de sus posibilidades ¿por qué le recomendarías? híjole bueno a ver yo recomiendo a las personas que lo están o sea si nunca en la vida pensaste en derecho no te la recomiendo porque si no la pensaste probablemente es porque no es para ti ¿no? yo creo que de hecho porque no te vas a aburrir o sea hay muchísimas cosas que conocer algo nuevo en las peleas con de tus tíos por el terreno de tu abuelita muy probablemente tú ganes también me parece que si te gusta leer vas a leer no yo soy pésimo para esto de los comerciales pero si consideras que derecho es algo para ti date el tiempo de leer un plan de estudios date el tiempo para poner en google que es derecho y ponte a imaginar que es derecho seguramente si es para ti lo vas a elegir pero si solo lo estás viendo por el lado de que ay es que gana bien o hay muchas oportunidades de trabajo pues la verdad es que no mejor estudia lo que te diga tu corazoncito y pues ya pero si estudias derecho una cosa es bien segura que vas a tener que vestir formal en algún punto de tu vida y ya vaya vaya el traje es obligatorio pero pero está está chido está chido y si y yo en primer semestre me pidieron que si soy formal y yo decía como creen voy en primer semestre pero si vaya no pues si y como dices creo que lo importante de para quienes nos escuchan no pues es justamente que que seguían un poco más por el lado que ustedes sientan y vean como sus habilidades sus actitudes incluso sus metas ustedes quieren propósitos que quieren y si esos propósitos y esas metas y esas habilidades concuerdan con los objetivos de una carrera pues puede que esa sea la decisión mucho más importante y como dice Ariadna no guiarse como por el lado económico pues si más que nada el lado económico que es como que a veces muchas llegan a irse por eso que estudiar esto porque a lo mejor te puede dejar más porque luego a lo mejor hay algo que te puede gustar mucho pero que no te decides es estudiarlo porque hay como hay toda una idea de que no vas a ganar bien y todo ese tipo de cosas pero pues a veces si va a ser un factor muy importante que lo que hagas o decidas sea porque algo te gusta pues porque al fin de cuentas vas a trabajar de ello vas a vivir de ello y tienes que hacerlo con mucha pasión y con muchas ganas y un buen ánimo sí totalmente de acuerdo pues las cosas que haces con cariño se reflejan entonces pues si es lo que quieres estudiar de verdad pues estudialo y derecho te da mucho pero también te exige mucho entonces hay que tener eso en consideración que exige tener conocimientos pero no desde un principio o sea también no es tan duro pues te van enseñando poquito a poco pero si te exige y hay que tener eso en mente como en todas las carreras todas las carreras te piden un montón pero pues hablando desde la mía te pide mucho pero así como te pide te da entonces aunque tengas ese ánimo de querer aprender derecho ya la armaste perfecto y pues con esto estaríamos llegando a la conclusión de este de este capítulo y vuelvo a reiterarte muchas gracias por tu tiempo muchas gracias por poder platicar aquí un ratito sobre tu carrera sobre sobre lo lo interesante que es y no sé si quieras agregar algo más pues pues agradecerte otra vez por invitarme a esto yo encantada no no me quita nada decirles mínimo mi experiencia y uno que otro dato de la constitución y decirles que en cuanto acabe la pandemia si no están decididos todavía o cuando así pues díense el tiempo para para pensarlo bien tomen bien sus decisiones empapen información de todas las carreras de todas 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 las que les llamen la atención descarten las que tengan que descartar y pues si llegan a derecho y a la facultad de derecho en CEU les puedo decir que coman tacos de canasta porque están muchísimos muchas gracias buena recomendación buena recomendación y y pues nada no igual muchas gracias también agradecemos a quienes estén escuchando y esperemos que todas estas pequeñas entrevistas que estamos realizando con diferentes invitados puedan ayudarles a tomar una mejor decisión o sea aunque sea mínimo el apoyo que podamos darles esperemos hacer pues de gran utilidad y pues nada eso sería todo por el día de hoy nos andaremos viendo bueno más bien escuchando en la próxima con un nuevo invitado con una nueva carrera y eso sería todo nos vemos en la próxima chao cuídense y nos vemos bye